A través de sus redes sociales, Ernesto Laguardia compartió un sensible mensaje, tras darse a conocer la triste pérdida de su madre Yolanda. En este texto, el actor se despide de su madre y aprovechó sus palabras para agradecer las muestras de cariño que le hicieron llegar sus compañeros del medio, fanáticos y seguidores. Fue durante este día que el actor de Quinceañera dio a conocer que tristemente su mamá había partido de este mundo. El también conductor de 62 años de edad, extendió un muy conmovedor mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram. En este, compartió con todos sus seguidores el momento tan difícil que está teniendo. Esta publicación la acompañó con una foto con su madre. El actor está abrazándola. Con esto, Ernesto Laguardia se despide de la mujer, que por años lo estuvo ayudando e impulsando en todos los planos de su vida. Con sus propias palabras, Ernesto Laguardia escribió, Doña Yolanda Lonjega Castellanos, mi querida mamá, con tu partida me dejas un vacío en el corazón que nunca nadie podrá llenar. Has partido de este plano terrenal para encontrarte en el cielo con tu adorado esposo, el doctor, Enrique Laguardia y mamá grande. El actor en esta publicación también agradeció a su mamá por todo el amor y la fortaleza que le brindó a lo largo de tantos años, no solamente en su vida personal, sino también en su paso por el mundo de la farándula. Continuando con este mensaje, Ernesto también agregó, Gracias por tantos momentos inolvidables. Tu risa, tus abrazos, tus besos y todo lo que siempre significaste para mí, se quedará por siempre en mi memoria y en mi corazón. Te amaré hoy y siempre. Con gran cariño se despiden de ti mis hijos, Bárbara, Santiago y Emiliano. Al final de este mensaje, Ernesto también le agradeció profundamente a todas las personas que le mandaron diferentes muestras de cariño. El actor de Amigos por Siempre mencionó que recibió muchísimos mensajes y condolencias en las últimas horas. Para finalizar, él mencionó, La familia Laguardia Longega agradece su apoyo, cariño y respeto ante esta irreparable pérdida. Vivirás por siempre feliz en mi memoria. Con amor, tu hijo, Ernesto Laguardia Longega. Tras este conmovedor mensaje, muchísimos comentarios fueron recibidos en esta publicación. La caja de comentarios se llenaron de muestras de cariño por parte de compañeros de Ernesto, como Adrián Uribe, Tania Lizardo, Adriana Fonseca, Adamari López y muchos más. En esta publicación, Raquel Vigorra con sus propias palabras escribió, Amigo, te abrazamos con todo el cariño que les tenemos. En casa sentimos su gran pérdida, pero sabemos que tu mami siempre estará cuidándolos a todos. Son una hermosa familia los queremos. A lo largo de los años hemos podido ver que Ernesto Laguardia, además de ser actor y conductor, es una persona que brilla por sí misma. Él no solamente ha brillado por su enorme carisma, sino que también se ha caracterizado por mantener una imagen muy jovial. En varias entrevistas que le han realizado, él ha mencionado que se mantiene así de joven, gracias a que disfruta su trabajo, pero principalmente porque mantiene una excelente relación con toda su familia. Que todos los integrantes de esta lo han apoyado a lo largo de los años y eso lo mantiene extremadamente feliz. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.